Y antes de comenzar el video quiero invitarlos a que le den click a la campanita para que sean los primeros en enterarse cada que suba video Porque casi siempre, por lo general, recién subido el video me pongo a contestar comentarios, dicho eso comenzamos con el video Hey que rollo amigos, y tu acá, mozadro y estamos en el nuevo idioma de Minecraft Poke Edition Y en esta ocasión les vengo a traer un invento bastante... wow, o sea, esta gente que trabajo en la redstone me deja cada día más impresionado Siempre en el canal me gusta traerles cosas que yo digo, ok, esto se la rifaron Saben que, si ustedes también hacen cosas así de épicas, porfa, envímelas por Twitter cuando me vean tuiteando o hablando por ahí Si tienen algún mecanismo así épico, gigante como este o cosas así como que quieran que el mundo las vea que están épicas Pues bueno, me las pueden mandar por Twitter de hecho Pero bueno, dejando de lado eso, quiero traerles este mapa que está bastante increíble Es una mesa de crafteo gigante, es la mesa de crafteo más grande que hay en Minecraft Y desde el momento está... Dios, es que está épico el asunto, ¿por qué? Porque usa el crafteo obviamente de PC y está muy curioso porque pues para craftear tienes que poner cosas en los cofres Y bueno, en este caso esta mesa puede craftear lo que son embudos, calderos, puertas, libreros, brújula, espada de piedra, antorcha y azúcar, ¿ok? Para craftear esto pues ya saben tienen que hacer la receta de PC Y bueno, en mi caso voy a escoger la receta más fácil que es la espada de piedra Vamos a poner primero que nada un palito en el primer lugar y dos de piedra en la parte de arriba Y una vez que ponemos los objetos en los cofres vamos a ir al botón que está al lado de la mesa de crafteo que tenemos por acá Le damos clic a ese botón, tenemos que esperar un rato porque hace unos cuantos clics O sea, lo que funciona, todo el mecanismo, se escucha clic, 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 clic Hasta que escuchan como tres clics seguidos y ya se para el asunto Tienen que ir a la segunda mesa de crafteo que está aquí cerca con una placa de presión Se paran encima de la placa de presión y les va a dar el objeto que acaban de craftear Y de hecho ustedes pueden modificar esta mesa para que craftee lo que ustedes quieran Pueden cambiar realmente la receta y lo que los cofres van a dar Simplemente se meten dentro de la mesa y van a poder, pues, cambiar los objetos en los cofres Lo cual está bastante chido para quien quiera tener su propia mesa personalizada Y para quien se pregunte cómo se descarga, simplemente de aquí a la página que dejaré en la descripción Le dan clic al MS World, automáticamente se descarga Una vez que se descarga lo abren con S File Explorer y automáticamente Minecraft lo va a abrir O sea, no tienen que hacer nada, simplemente con darle clic al archivo .msworld Minecraft lo importa Ahora, si tienen problemas les recomiendo que usen Dolphin o Firefox Ya que Chrome está descargando archivos dañados a muchas personas y me están llegando quejas a mí De que no sirve, pero no, en general es porque Chrome a veces falla con MediaFire Y baja archivos dañados, ya sea APK dañados, ya sea ADONS dañados, ya sea mapas dañados Por eso siempre les recomiendo que usen Dolphin o Firefox Y también antes de irme les recomiendo que si bajan la mesa de crafteo y la modifican Me pueden hacer saber en Twitter con fotos y demás, pues, de qué le hicieron y demás Y nos vemos en el siguiente video Saludos a Ángel Max Saludos a Craftersac Saludos a JairoGamer Saludos a Carlos37Lul Saludos a Isaac Salazar VCR Saludos a MetalSGM93 Saludos a DonaPVP Saludos a WarriorMike Saludos a Facundo007 Saludos al ArcoirisDer Saludos a Fernando Gabriel Saludos a Xavidar Saludos a Fabricio Zek Saludos a RobotSteve123 Saludos a Luis Manuel Y por último, saludos a Guillermo García Y bueno, por acá les recomiendo en serio que jueguen este juego Si es que no lo tienen Está muy, muy padre Porque, bueno, aparte en este video incluyo lo que es un save Con todos los personajes ya para que los puedan desbloquear de una vez Y pues, los disfruten Y nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Bye